Valentina Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Tu canto y tu voz aún están aquí Tu flauta y tu canción aún viven en mí Y en todos los sueños que aún tenemos Y en todos los sueños que aún tenemos Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Luchamos por vivir Y juntas cantar Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Gracias por ver el video